2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 6 6 6 7 9 10 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 21 22 22 23 23 25 25 La abatura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.